Bueno, pues continuamos aquí en la marcha de estudiantes. Cabe mencionar que sí se ve gran euforia sobre, gran descontento más que nada sobre esta huelga que ya va para tres meses. ¿Por qué, dirían? ¿Por qué ese descontento? Pues simplemente porque obviamente afecta a las investigaciones, afecta a los estudiantes que ya están a punto de titularse, en realidad a los profesores no les han pagado. Es decir, mucha investigación se está quedando parada por esta huelga de más de tres meses. Que ya va para los tres meses. Y pues sí, o sea, el objetivo de esta marcha es ya llegar al final de esto porque pues ya lo está afectando a todos. Bueno, aquí tenemos a un profesor. Así es como se reúne pues la gente para exigir su derecho, para exigir nuestros derechos. Yo hablo como estudiante, el derecho a estudiar. Ya escucharon lo que se necesita, lo que queremos, queremos estudiar, queremos trabajar, porque aunque ustedes no lo crean, un estudiante se friega. ¿Se friega de qué manera? Con las desveladas, tres, cuatro, cinco, hay veces que no se duerme. El transporte público no es eficaz. Sufrimos muchos robos. Y como para nada más así cancelar las clases después de todo el esfuerzo, pues no es justo. ¡Gracias! 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 Así es lo que se exige es derecho a seguir estudiando, a seguir trabajando y a seguir con nuestras actividades. Una noticia que sí me impactó fue que, por ejemplo, muchos profesores, a falta de que ya no les han pagado, se han dedicado a trabajar de Uber, o sea, de Uber, o sea, me maté. No, escuchemos esta porra porque... Sí, o sea, les decía, imagínate, cuatro años de licenciatura, supongamos tres de maestría y otros tres de doctorado, imagínate, para trabajar de Uber, pues yo creo que no es justo, no creo, asumo que no es justo, ¿por qué? Porque es un esfuerzo. Entonces nosotros como estudiantes, pues también estamos careciendo de este derecho a seguir estudiando. Es por eso que se está realizando esta marcha y, pues obviamente, las emociones te están a flor de piel. Obviamente es una marcha pacífica totalmente, totalmente pacífica, exigiendo nuestros derechos. Nada que vaya, pues, fuera de lo normal. Y yo así vengo a la huelga, de hecho, es ahí un video donde me hicieron cirugía. Todavía no me compongo, pero pues así hay que exigir nuestro derecho. Gracias, chicos.